muy buenas tardes buenas noches sean bienvenidos a otro video informativo y en esta información que les voy a compartir me surge una duda que no sé si la termine contestando yo solito pero qué demonios tiene que hacer la marina para detener a ex funcionarios a personas anteriormente relacionadas con sedalmex yo por lo que entiendo no son personas extremadamente peligrosas qué tiene que hacer la marina en los castellos en donde se detuvieron a las a estas personas a estas cuatro personas que se realizaron tanto en el edomex como en la cdmx ah no ya ya sí seré se me olvidaba que la secretaría de seguridad y protección ciudadana ya no tiene fuerza de seguridad a su mando ¿por qué? porque dicha fuerza de seguridad que era la guardia nacional ya pertenece a la cdmx si ya ya sé ya sé ya sé todo esto dentro de la militarización del país y yo solito al final terminé por contestarme esa pregunta bueno esto fue porque la marina como ya mencioné participó en dichos cateos y en dichas detenciones dentro de este desfalco multimillonario que es Egalmex la estafa maestra de la 4T el señor Ovalle trabajando bajo la tutela de Adán Augusto sin preocuparse de que lo detengan porque es uno de los corruptos de López Obrador ya ve que está por bueno López Obrador tiene la fascinación de señalar sin denuncia alguna a los corruptos del pasado pero no señala a los textos sexenio ya dicho esto vamos con esta nota que se extrajo de proceso lo firma Dalila Escobar aquí está el link y dice así el secretario de Marina Rafael Ojeda informó de la participación de la dependencia en la detención de cuatro personas vinculadas al desfalco de Sedalmex lo cual se dio en el Edomex y la Ciudad de México en Venustiano Carranza aquí en la Ciudad de México en coordinación con la Fiscalía General del Estado bueno de la Ciudad de México porque básicamente la ciudad aunque tiene su constitución no es tan vista como un estado sí como una entidad federativa pero no no es tan vista como un estado bueno eso es hasta en lo que yo me quedé la Fiscalía de la Ciudad de México se catearon cuatro domicilios y se detuvieron a cuatro personas por delito de delincuencia organizada en el desfalco de lo que es lo que se conoce como Sedalmex indicó durante la presentación del informe de seguridad las detenciones informó el subsecretario de seguridad Luis Rodríguez Bucio creo que estaba antes en la Guardia Nacional si me pueden corregir o confirmar pero como renunció Mejía Verdeja pasaron a este wey como subsecretario de seguridad bueno fueron el 11 y 12 de marzo en Ecatepec Estado de México y en cateos de domicilios ubicados en la capital del país basados en órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado por el desfalco multimillonario del patrimonio de Sedalmex aquí puede ser otra pregunta espero que al cumplimentar esta suerte en nuestra aprehensión los elementos de la Marina hayan sido acompañados por no sé alguien de la FGR un agente así que haga valer dicho orden yo lo digo para que al final no los terminen soltando y que no dejen tan fácil la libertad de estas personas si realmente son culpables de este desfalco hasta el momento hay nueve personas detenidas y dentro de esas personas detenidas estará Valle el que fue director de Sedalmex cuando ocurrió se desfalco yo pregunto para saber bueno sin más nos vemos hasta la hasta la próxima muy buenas buenas tardes buenas noches salud 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 salud